Moca Visita Moca Estamos En Moca Este es un pueblo maravilloso Este es un pueblo maravilloso Y Dios nos va a dar la victoria Dios nos va a dar la victoria Estamos de tarde Por aquí Como eso de las cuatro y pico de la tarde Ya caminando Estoy en Moca Aún He recibido llamadas importantes Pero he estado ocupado No he podido De tres primos valiosos Y una prima Entre ellos Don José Cáceres Rosario Cáceres Y la piedra Metralladora humana Javier Maldonado Pero estamos bien Yo le espero en Dios Que No pierdo la esperanza Antes de yo irme De que nos veamos Gracias por ver el video